familia bioquímica reciba un cordial saludo hoy comparto con ustedes los usos medicinales del consumo de las hojas de menta quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas el hilo conductor de esta charla la menta es una planta que pertenece a la familia de las lamiacea es de la cual hay aproximadamente 18 especies sus hojas tienen un color verde y disponen de un aroma penetrante y fácil de distinguir la hoja de menta contiene nutrientes antioxidantes antiinflamatorios y antibacterianos que pueden aportar beneficios para la salud dentro de sus nutrientes cabe destacar vitaminas como la vitamina a vitamina b c y d así como ácido acético y ácido benzoico también tiene minerales como el potasio cobre calcio magnesio y hierro entre sus antioxidantes se encuentran la vitamina a y la vitamina c y contiene ácido rosmarínico como antioxidante único y eugenol una de las formas más comunes de aprovechar los nutrientes y beneficios de la hoja de menta es consumirla en infusión el té de menta tiene un sabor refrescante y un aroma característico y se consume tanto frío como caliente además de ser una bebida agradable el té de menta tiene múltiples beneficios para la salud gracias a sus propiedades químicas y nutricionales entre los componentes del té de menta se encuentra el aceite esencial que contiene mentol contiene carbacrol eugenol y otros terpenos y polifenoles que tienen actividad antioxidante también tiene flavonoides que tienen efecto antiinflamatorio y antialérgico contiene taninos que tienen una propiedad astringente y las vitaminas mencionadas anteriormente con su poder antioxidante estos componentes le confieren al té de menta diversas propiedades medicinales entre las que podemos mencionar en primer lugar que mejora la digestión el té de menta actúa como un regulador del sistema gastrointestinal lo que ayuda a reducir los espasmos los cólicos los gases y la secreción biliar lo que facilita la digestión de las grasas además de evitar náuseas y se comporta como antiemético lo que ayuda a prevenir y aliviar los vómitos en segundo lugar podríamos destacar que alivia el dolor de cabeza el té de menta tiene las propiedades analgésicas y anestésicas que pueden ayudar a disminuir el dolor causado por las migrañas o la cefalea tensional también tiene un efecto vasodilatador que mejora la circulación sanguínea y oxigena el cerebro asimismo tiene un efecto relajante muscular y nervioso que reduce el estrés y la ansiedad en tercer lugar podríamos decir que combate las infecciones respiratorias el té de menta tiene propiedades antiinflamatorias antivirales antibacterianas y espectorantes que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las infecciones respiratorias como la gripa el resfriado la bronquitis o la sinusitis el mentor del té de menta tiene un efecto descongestionante nasal y alivia la irritación de la garganta también puede reducir la tos y facilitar la eliminación de las flemas en cuarto lugar tenemos que el té de menta regula los niveles de colesterol en el organismo el té de menta tiene un efecto hipolipemiante es decir que reduce los niveles de colesterol malo también llamado ldl y de triglicéridos en la sangre esto se debe a que los antioxidantes del té de menta evitan la oxidación del colesterol previene la formación de la placa ateromatosa en las paredes arteriales de esta manera el té de menta protege la salud cardiovascular y previene enfermedades como la hipertensión la angina de pecho o los infartos en quinto lugar podríamos destacar que alivia los síntomas menstruales el té de menta tiene propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar los dolores menstruales o la dismenorrea también tiene un efecto regulador hormonal que puede equilibrar los niveles de estrógenos y progesterona en el organismo además tiene un efecto calmante y sedante que puede mejorar el estado de ánimo y reducir la irritabilidad o la depresión asociada al síndrome premenstrual miremos cuáles son sus contraindicaciones los pacientes con alergia a la menta no la deben consumir al igual que pacientes con gastritis úlcera la infusión de menta puede hacer interacción con algunos medicamentos como los anticoagulantes así que si usted está tomando anticoagulantes no lo debe consumir tampoco se debe consumir durante el embarazo o la lactancia ahora miremos cómo se prepara el té de menta existen diferentes formas de preparar el té de menta depende de si se usan hojas frescas o hojas secas y si se quiere tomar frío o se quiere tomar caliente miremos cómo la preparación del té de menta caliente de hojas frescas se necesita entre 7 10 horas de menta por cada taza de agua está por cada 200 250 mililitros de agua se deben lavar y machacar las hojas para que éstas liberen su aroma y se colocan en una taza luego se debe hervir el agua y dejarla enfriar un poco antes de verterla sobre las hojas se deja reposar durante 10 minutos y se cuelan las hojas se puede endulzar con un poco de miel o agregar limón al gusto ahora miremos cómo podemos preparar el té de menta caliente con hojas secas para esto se necesita una cucharada de hojas secas por cada taza de agua se coloca a hervir el agua y cuando llegue a ebullición se apaga la mezcla y se agrega en las hojas secas de la menta se dejan reposar durante unos 5 a 7 minutos y se cuelan se puede endulzar con un poco de miel o agregar limón al gusto esto es completamente opcional si te ha gustado esta información no se te olvide darle un like suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones de esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica el canal de medicina y salud un abrazo y bendiciones a todos